¿Actúas de forma definida y con propósito? ¿Tienes claro lo que pretendes conseguir y te comportas de acuerdo a ello? ¿O simplemente reaccionas en base a los acontecimientos que van sucediéndose en tu vida? Soy Alex Arroyo de lasleyesdelexito.com y en este vídeo voy a hablarte sobre las metas y el éxito. Parece obvio la relación tan directa que existe entre el establecimiento de metas y la consecución del éxito, pero te sorprenderías lo poco habitual que es esta conducta en la mayoría de las personas. Para ser verdaderos protagonistas de nuestra vida es imprescindible la fijación de metas, pues ellas nos aportan la motivación y la dirección consciente que necesitamos en nuestro camino. Si quieres profundizar en el método inteligente para fijar cualquier meta, puedes ver mi vídeo sobre las metas SMART, pero en esta ocasión quiero explicarte los tres motivos principales del por qué un correcto establecimiento de metas puede llevarte al éxito. Cuando te hablo de motivación no creas que te estoy hablando de la exaltación emocional externa que es la típica de muchas compañías en los eventos grupales donde ponen la zanahoria delante de sus comerciales o de sus distribuidores. Esa motivación al ser inducida es siempre pasajera. Yo te hablo de la auténtica automotivación. Esta siempre obedece a tus principios internos y deberá estar en consonancia con tus valores y deseos. Siempre puedes actuar para evitar una situación, pero esa motivación tampoco suele perdurar en el tiempo. El motivo es que la inmensa mayoría de personas saben definir de una forma mucho más rápida qué es lo que desean evitar, qué es lo que sí pretenden conseguir y aporta bienestar y felicidad a sus vidas. El definir qué es lo que no quieres puede ser el paso inicial, pero siempre es mucho más beneficioso enfocarte en las cosas que sí deseas para trabajar conscientemente en el propósito de lograrlas. Ante cualquier objetivo o meta que te propongas, hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué lo quiero? ¿Hasta qué punto es importante para mí? ¿Qué beneficios obtendré cuando lo logre? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por conseguirlo? Estas preguntas son tan poderosas que te garantizo que muchos de mis clientes han llegado a transformar sus metas tras responderlas. Cuando tienes definido de una forma contundente hacia dónde te diriges y cuáles son las motivaciones para ello, ese sentimiento se convierte en un poderoso faro que te guía hasta el cumplimiento de lo que te propongas conseguir. Si existe la verdadera automotivación, piensa que ya no hay vuelta atrás. Si sabes por qué las metas son tan importantes para ti, te resultará sencillo comprometerte en su cumplimiento. Te garantizo que la carencia de un auténtico compromiso es el motivo fundamental por el que la inmensa mayoría de personas no alcanza en el éxito. En cualquier ámbito de tu vida, ya sea en tus relaciones sentimentales, en tus proyectos personales o profesionales, debes comprometerte al máximo. Lo más fácil siempre es abandonar, no se requiere ningún mérito para ello. En cambio, comprometerte contigo mismo exige dar lo mejor de ti en cada momento, especialmente cuando las cosas se ponen feas. Ahí especialmente se decide qué tipo de persona eres. Las personas realmente comprometidas se exigen muchísimo a sí mismas y esperan poco de los demás. El compromiso también refleja tu actitud ante la vida, ante los obstáculos inesperados que sin duda aparecerán en el camino. En los momentos de flaqueza, el compromiso también es la fuerza de voluntad que te hace seguir avanzando y tener un control emocional para no dejarte arrastrar por los sentimientos que puedan derrotarte. El compromiso también está muy emparejado con la fe en tus posibilidades. Para ello es básico aumentar tu autoconfianza. Sin la creencia en ti mismo no puedes llegar muy lejos. En definitiva, sin compromiso no se alcanza nada valioso. Es el precio que debes estar dispuesto a pagar por conseguir tus metas. Este punto es el colofón a los otros dos aspectos interiores que hemos visto. De nada sirve una adecuada predisposición interna si no estás siguiendo una estrategia con los métodos y sistemas adecuados que puedan llevarte hacia donde tú deseas. Debes prestar especial atención a la organización de tu tiempo, realizando las acciones que de forma progresiva te acerquen a tus metas. Defínelas en acciones concretas que de forma sencilla puedas realizar cada día. El no cumplir con lo que te has propuesto por carecer de una verdadera planificación y organización de tu tiempo es uno de los motivos que causa mayor frustración, incluso en las personas más perseverantes y luchadoras. Establece un plan de ruta fijando fechas límite para todas aquellas tareas que te hayas propuesto cumplir y esto te aportará una mayor sensación de control y seguridad. Si a día de hoy careces de conocimientos o habilidades concretas para poder culminar tu plan, define también cómo y cuándo piensas adquirirlas. Te aseguro que una vez implantados en tu rutina estos tres pasos, tus metas estarán mucho más cerca de lo que jamás soñaste. Y como siempre sabes que cumplirlo depende única y exclusivamente de ti. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.